Yo rompo el silencio y no me digas que es por pauta Me boto en este ritmo pa' que sepas lo que salsa Construiste gente fuerte gracias por la puerta ancha Quien te viera en realidad cuál es tu verdadera facha Mi clon entraviado en este género, guamén Me conocen muy bien, bienvenido a mi sartén Puedes engañar al clon, pero a los que te conocen Tu verdadera historia merece el padre de aquel A todos mis colegas les dieron un comunicado Lo que fue un acercado, me siento amenazado Por este niño que no ha vendido ni un detallado Roca de peleador y todo hizo que se fuera Con los cachetes hinchados, pelos errizados Perdona, apúrate esta fecha en tu calendario Pues no es necesario que me conteste Mejor reservate todos los comentarios Cuéntale a la gente quien te puso ese nombre El mismo que no quise fue mi identidad propia Casión que yo hacía, ideas que te copiaba Te quedaste en este cara, te asocias con los chotas No te quedo remedio, a ti no hiciste lealtad Mucho menos las palabras, eres otro cuerpo más A mí tú no me das, te digo la verdad No importa tres carajos lo que piensen los demás Prefiero no ser nadie, así se trata para estar La realidad de todo el asunto es que a ti todos te lo dan En la cara no tengo un millete cien Soy un colegallete y ya me hay, me ve también Ya me di 19 minutos, creo que capo 10 Fue todo lo que llegó, fue por todo lo que yo mami Bienvenidos al circo donde se esté recibiendo El cantante más famoso por la unidad y realismo Realismo es que carajo cabrón, sos que bájenme el eco Que campeando nunca te vi dar un tajo Dicen que eres maleante con corbata y etiqueta Yo si soy real, en mí no corres bailas becas Al niño problema, al estudiante problema Vino el de verdad a resolver tus dilemas No me hace falta estar pegado pa' yo tener un par de prendas Yo sé que estás bien serrano Pido que comprendas como es que caballo 350 Mi carrera, mi costilla es la tuya invertida Y no me romques de pandilla Que yo si la aparco amarilla y tu panador pa' cautilla Llamo en el 911, me pillé en la 111 Ya tú me conoces, jodio loco, evita el roce Después llámate pa' que tu carrera no destroce Te das con MR, ni por ese ya los coces 19 minutos llorando, cabrón Es en serio Oye, pero tú no eres el más lodo Hacho, por favor, borra los videos Que eso daña mi carrera, por favor Contigo nunca fue negocio, pichando a tus comentarios necio Ahora siente la presión, cabrón, estás pagando el precio Yo sostengo lo que he dicho a nadie Yo le mamo el bicho, su palabra no es real Por eso lo lírica, nada tiene que demostrar Que no la pierda que has hablado De espaldas mías, de frente, o te voy a cantar Locándome de flota Yo solo contra todos te partí esa boca Cuenta por qué viene el problema, el maldito dilema De todos los míos el lema siempre es la lealtad Algo que no entenderás O que pa' atrasar tiempo, niño, toma asiento Te refresco la memoria con el acontecimiento Que marcó tu carrera con un gran remordimiento Yo sí soy el mismo desde que estaba en la calle Yo sí soy el mismo con mi gente sin detalle Yo no hablo mierda, cabrón, yo sí que esto falle El campeón 100 por 35 encima de este valle La calle me enseñó que tengo que respetar Si quiero respeto, tú tienes corazón, ti, pero te reto Pa' que hablar de rifles y chalecos Y encima de un ritmo y en la calle te la meto Cabrón, ¿y qué ha demostrado? AMR Una vez más que separa a los niños de los hombres Dímelo del G Mi lealtad me mantiene firme, ¿ok? El problema es entre tú y yo, ¿ok? ¿Me entiendes? No estés roncando por ahí en las canciones Hablando mierda, cabrón Hostiando mierdas en la red Y ahora quién va a llamar pa' que saque cara Cabrón, todo el mundo sabe que tú eres un bocrea Nadie se come secuestra aquí en la de en ningún lado Rápido viene a llorar, a llamar Y todos los videos Por favor, que mi carrera Que mi imagen me la va a dañar El problema es que lo buscaste tú No se lo busco más nadie por estar boconeando Que por favor, te quite los videos Que no dañe tu imagen, que no tronche tu carrera Mire, cabrón Coja más vergüenza, cabrón Usted es un rapero Usted es un rapero Si los raperos mueren de pie Nunca mueren arrodillados Yo te arrodillé a ti, cabrón Solo sabe todo el mundo aquí en la de A mí me tienes que matar De pie Que respeto se gana con respeto Lealtad o muerto, ok Que respeto a quien se lo merece A nadie lo exige Una lealtad pa' decirte Que te mames un bicho, cabrón Cabrón